Independientemente de las cantidades de dinero que tu manejes, el ahorro tiene que ser una pieza fundamental en tus finanzas. Por eso es que el día de hoy te voy a dar unos tips importantes para mejorar tus finanzas y que mediante la estrategia del ahorro puedas aumentar tus ingresos en un futuro. Así que, vamos a ver. El ahorro, por supuesto, es un medio por el cual tu puedes ir generando riqueza poco a poco. A ver, eso no te estoy diciendo que simplemente el hecho de ir guardando dinero debajo del colchón durante tantos años se va a generar un día, digamos, un millón, dos, diez millones de dólares. No, eso no funciona así. Porque, te voy a poner un ejemplo, si a ti un día te dicen que el 10% de todos tus ingresos los vas a tener que guardar debajo del colchón y no usarlos. O sea, por más de que ese dinero sea una cantidad grande con el tiempo, el hecho de no utilizarlo, de repente ese dinero deja de tener valor para ti. No significa nada porque no lo vas a usar. O sea, la idea del ahorro es poder generar una cantidad de dinero con la cual tu, más adelante, puedas, digamos, invertirlo. En el tema de las inversiones ya hablaremos más adelante, pero por los momentos vamos a hablar sobre el ahorro. Esto es algo que todo el mundo conoce. Esto es algo que nos enseñan muchas veces, pero no aplicamos. Todos somos culpables aquí. Y de lo poco mucho que yo he aprendido sobre este tema, quiero compartirlo para ayudar al que vende. Así que, vamos a ver. Puede que a veces a muchos se les complique el ahorro. ¿Por qué? Porque, bueno, todos somos diferentes, no todos tenemos, digamos, el mismo trabajo, los mismos ingresos, etc. Pero hay que hacer una división de los gastos que hacemos. Y es fundamental para este paso hacer un presupuesto. De por fin, eso tienes que hacerlo. O sea, un presupuesto para manejar tus finanzas de manera más o menos de nada y saber qué tanto gasto. Ya sea un presupuesto virtual, semanal, preferiblemente eventual, la verdad. Saber cuáles son tus gastos a medida de que pase el mes. O sea, ya sabes, alquiler, agua, luz, comida, lo que sea. Todo lo que gaste. El pago de tu colegio, si estás en alguna academia de otra cosa, lo que sea. Todo eso lo tienes que seguir anotando ya a final de mes y lo dividir. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una base. Bueno, la base sería de que sacar, si es posible, claro, un 10% de tus ingresos. El 10% de tus ingresos tú deberías sacarlo para empezar a ahorrarlo. Y eso puede que muchos digan, oye, sí, de finca, cómodamente puedo hacerlo. Puedo darme ese lucro. Pero hay otros que no. Hay otros que se les complicará más el hecho de que, oye, pero es que apenas y me alcanza. Y no puedo sacar yo ese dinero para ahorrar. Yo sé que es complicado, pero aquí entra el tema de la disciplina. El gasto de pacífico. Se llama, digamos, a personas que, por lo menos un padre de familia que tiene que mantener una familia y tal, tiene el gasto de sus hijos, tal, su esposo, etc. Entonces, ahí el gasto es diferente. Ahí se complica más la cosa. Pero una persona que, por lo menos, digamos, vive sola, que maneja sus gastos para sí misma nada más, puede hacer ese sacrificio. Por más de que gane muy poco, pues digamos que es un poco más sencillo el tema del ahorro. Por lo cual, dice, coño, tengo que sacar el 10% de mi ingreso. Entonces, ¿cómo hago yo? Aquí es donde viene la parte inteligente. Tratar de gastar lo menos posible. Hay que limitar los gastos por más que se... En esto del mundo de las finanzas, para tratar de generar dinero, se necesita tratar de gastar lo menos posible y tratar de ganar lo más posible. Ahí está el truco. Suena fácil, ¿verdad? No es fácil. Ahí está el truco. Todos los que estamos en este proceso sabemos de que no es nada fácil, de que a todos se nos complica. O sea, más a la clase, digamos, baja o media trabajadora, como se quiera decir. Es un tema complicado. Pero, no significa que es imposible. Claro, bueno, digo, no es el mismo caso para todos, pero se puede. Yo te digo que empieces con un 5 o 10%. Te puedes dar el lujo 20, 30% de tus ingresos, puedes meterlo para el ahorro. ¿En qué momento se puede utilizar estos ahorros? Bueno, eso ya depende de ti. Si estás iniciando en este mundo, o lo digo, una muy buena inversión sería en conocimiento. Porque si tú te lanzas de una vez a meterte, qué sé yo, a invertir en la bolsa de valores, en Crypto y Vine y no conoces un carajo, vas a perder esa plata que tanto trabajaste. Y eso sería un dolor arrecho, claro. El fallar es algo inevitable, algo que termina pasando sí o sí en este, en este, en este, en este, en este, en esto. Pero, a ver, la idea de tratar es tratar de fallar lo menos posible, de tener el campo abierto, ¿me entiendes? ¿Qué toca hacer aquí? Yo te recomendaría invertir esos primeros ahorros en conocimiento. Ya sea en algún curso, algún mentor, libro, algo que te pueda educar en ese sentido. Aunque bueno, hoy día todo está en internet, digamos, gratuito, pero para llevarlo un paso más allá, no es. Si te lo puedes dar, te puedes dar ese lujo. Ah, sí, no sé. Cuando sea una cantidad más o menos grande, ahí es cuando vas a sacar esos ahorros. Ahora, si estás ahorrando para algo en específico, ya ves, es muy diferente. Si estás ahorrando para, digamos, no sé, invertirlo en algún negocio que tienes en mente, perfecto. Cuando llegues a la tal cantidad, ahí sí sacas eso. Pero, no olvides seguir ahorrando, porque muchos inversores también cometen ese error de que, bueno, ya lograron la cantidad que deseaban y invirtieron. Perfecto, chévere. Pero, no siguen llenando, digamos, este espacio aquí, que era donde estaba el ahorro. Ah, los más ricos, las personas más ricas del mundo, igualmente, cumplen este requisito. El ahorro es una herramienta fundamental para crear riqueza, la inversión y el ahorro. Es un ciclo que va y viene y se genera la bola del efecto compuesto. A un tema que, bueno, mencioné por ahí en un libro que había resumido, porque ustedes lo voy a dejar aquí abajo. Hábitos atómicos, buenísimos, pero ojalá. El tema es eso. El típico que te pudiera dar sería, no lo sé. Ahora, si en tu caso eres una persona que tiene muchas deudas acumuladas, aquí se te complica un poco. Tienes que liberar, irte liberando un poco de tus deudas. Claro, aquí se complica un poco más si es que los deudas son grandes. Ya sé, porque sea la hipoteca de tu propiedad, de tu vehículo, algún dinero que hayas prestado, como se trata de ir eliminando. Eso también existe en estrategias para ir, digamos, pagando tus deudas de manera progresiva y un poquito más, digo, como un problema en el efecto bola de nieve. Yo, personalmente, lo recomiendo, o sea, es bueno, es tratar de salir de esto de una manera más inteligente que simplemente decir, bueno, aquí está lo de no, 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 no. O sea, bueno, esto es algo que se aprende poco a poco. Y yo no es que esté diciendo que yo soy un experto en el tema, nada más estoy diciendo que, o sea, lo recomiendo, lo poco o mucho que yo pueda saber de este tema lo puedo decir. Y sí, como te digo, trata de, vamos a hacer un resumen, trata de limitar tu gasto lo más posible. Y les trata de gastar lo menos posible, tratar de ganar lo más posible para ahorrar lo mayor posible. Empieza entre un 5 o 10 por ciento. Es decir, cuando llegues a una cantidad más o menos deseada, se retira, se invierte y ahí empezamos. ¿Ves? Y no crees ese mal hábito también de simplemente ahorro, 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 ahorro y para abajo el colchón y ya. Me olvido de ese dinero porque entonces, si simplemente ahorras ese dinero, no vale nada. Y aunque tengas, digamos, durante unos años logres ahorrar una cantidad grande, recuerda, no olvides el factor de la inflación. Entonces, eso también es bastante rudo, por lo que no nos tenemos que olvidar de eso.